Nuestro tema de hoy es series que han visto en la televisión últimamente, no esas series, no. ¿Qué es una serie de televisión? ¿Cuánto sabemos que un programa de televisión es una serie? Son capítulos que el segundo tiene que ver con el primero, el tercero tiene que ver con el segundo. Esas son series. Hay largas, hay algunas que nunca terminaban, nunca supimos si la familia Robinson llegó al Centavo o regresó a la Tierra. Nunca supimos si Tony Newman y Douglas Phillips regresaron a 1968. ¿Cuánto es de 16? O 66, no puedo detener. Bueno, sí, el Super 1886 se casó con la 99. Y los gemelos fueron a la universidad. Esas son series, un capítulo tiene que ver con el que sigue, de alguna manera. Hay otras que no. Hay algunas cortas, miniseries. Por ejemplo, Cosmos es una miniserie. Y hay muchas. Las telenovelas mexicanas no son series, son tragedias. Se extrae una tragedia que la gente las vea. Bien, bueno. Hay otro concepto en matemático que son las secuencias. ¿Qué son las secuencias y qué son las series? Es lo que vamos a ver hoy. Comenzaremos por las secuencias. 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 A secuencia es solo una lista de números, una cantidad en un orden. Aquí hay un ejemplo de una secuencia. El primer número en la secuencias es 2. El segundo número es 5. El tercer número es 8. Y el cuarto número es 11. El tercer número es 8. El tercer número es 8. El tercer número es 4. La secuencia es a 4. Este esquencia tiene 4 términos. Es un ejemplo de una secuencia fina. Otros sequenceses tienen un número infinito de términos, indicadas por el dot, 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 at the end of the sequels. Esto significa que la secuencia continúa siempre, So it's called an infinite sequence. Okay, let's look at another sequence, which we'll call B. In this sequence, what is B for? It's a number rational. Uno, un unavo, un unésimo, o uno entre uno es igual a uno. Por lo tanto, luego reducimos a la expresión del número uno. Son números racionales. Puede ser una secuencia finita, ya acabo en este, o puede ser una secuencia infinita. La secuencia infinita la representamos por puntos suspensivos después del último término específico. Esta sería entonces una secuencia infinita. Para esta secuencia infinita, por lo tanto, hay más términos que solamente esos cinco que están definidos. ¿Cuál sería el cuarto término? O B subíndice cuatro. Uno octavo. Uno octavo. Uno octavo. Uno octavo. Correct. B4 is the fourth term of the sequence, which is one eighth. So B1 is one, B2 is a half, B3 is a fourth, B4 is an eighth, and B5 is a sixteenth. Next question. What's a general formula for Bn, the nth term of the sequence? It will be a formula that's a function of n. For example, when n is three, your formula should tell you that B3 equals a fourth. ¿Habrá alguna fórmula que nos permitiría determinar o conocer la identidad de cada término en esta secuencia? Por ejemplo, el segundo término, o B2, o el cuarto término, o el quinto, o el séptimo, o el quincuagésimo, o sea, el décimo término. Si es así, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Uno sobre dos a la n? ¿A la n? ¿Estar aquí? ¿Para la primera? ¿Concedamos el deseo? La última. ¿Puedo ser un genio? ¿Ojojo, pequeño, amo de puerta. Juan, ¿y qué pregunta? ¿La primera? ¿La primera? La primera. ¡Ven, te digo el segundo! ¿Qué bueno que te digo el segundo? ¿Qué bueno que te digo el segundo? ¿A ver este? 1 entre 2 a la n-1. ¿Podríamos ponerla a prueba? N es el lugar del término. El primero, el tercero, cuarto, quinto. Enésimo. Por ejemplo, ¿cuánto vale o cuál es el tercer término? Quiere decir que n es igual a 3. 1 entre 2 a la 3-1. 3-1 es 2. 1 entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Sería un cuarto. ¿Se cumple para el quinto término? 1 entre 2 a la 5-1. 5-1 es 4. 2 a la cuarta potencia es 2 por los 4, por los 8, por los 16. Se cumple. ¿Cuál sería el quincuagésimo término? No perdamos tiempo en noterías, sigamos con nosotros. Exactamente. bn equals 1 over 2 to the n-1. Let's double-check that answer by making sure that b5 is indeed equal to 1-16. By this formula, b5 is equal to 1 over 2 to the 5-1. 5-1 equals 4. And 2 to the 4th equals 16. So sure enough, b5 equals 1-16. Let's return to our original sequence. Try finding a formula for the n element of this sequence. ¿Cuál de las siguientes es ahora la fórmula para esta secuencia diferente? En esta tenemos números enteros. No son números racionales, son números enteros. 3n-1. 3n-1. Correcto. Pongamos la prueba. ¿Cuál será el tercer término? n sería 3, 3 por 3, 9. Menos 1, 8. El segundo término es 2, 2 por 3, 6, 9 más 1, 5. Se confirma. Gran trabajo. Bien. Pasemos a lo que son las series. Ya vimos que son las secuencias. Es una fila de términos. Los términos pueden ser números. Pueden ser números naturales. Pueden ser números enteros. Pueden ser números racionales. Pueden ser números reales. Pueden ser números irracionales. Puede ser cualquier número en el contexto de las matemáticas numéricas. Pero también puede ser cualquier ente. Cualquier cosa. ¿Qué son las series a diferencia de las secuencias? En este tutorial, we'll talk about series, as well as sigma notation. First, recall that a sequence is a list of numbers in a particular order. Here's a sequence which we'll call a. And let's say the sequence is one, a half, a quarter, an eighth, and a sixteenth. If a is an infinite sequence, then this list goes on forever. We can also label the terms of a sequence. The first term is a1, the second is a2, and so on. That's a sequence. So what's a series? To turn a sequence into a series, replace all the commas with plus signs. A series is the sum of all the terms of a sequence. What's the sum of this series? That is, what's the sum of these five terms here? Esto sería una secuencia, creo. Una secuencia. Esto es una serie. Y esto es una secuencia. Una suma de términos. Por eso sí que la relación aritmética de términos es una secuencia. Ahorita vamos a ver por aquí. Tenemos entonces aquí una serie, porque hemos reemplazado las comas por signos de adición. Como es adición, entonces tenemos que sumarlos. ¿Cuál sería la suma de estos números en esta serie? Son cinco términos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La suma de uno, más un medio, más un cuarto, más un octavo, más un ocho. Dieciséis a uno. ¿A cuánto equivale? Uno entre treinta y uno. Treinta y uno, dieciséis a dos. Treinta y uno, dieciséis a dos. Dijiste uno entre treinta y uno. Uno entre treinta y uno. Un treinta y unavo. No. Sería uno, ¿no? ¿Tú dijiste allá? A ver, ¿tú cuánto es? ¿Uno? Si quieres te puedo dar el uno, pero de más que te voy a dar uno. No, no, no. No, no. No, no. Treinta y uno entre dieciséis. Ah, sí, pero sí. A ver, sí, pero sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, en casa, ¿sí? Es que hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que partir. Treinta y uno. Dieciséis a dos. ¿Correcto? Podemos expresarlo tanto en forma racional como en forma decimal. ¿Cuánto es treinta y uno entre dieciséis? Calculenlo rápidamente. ¿Cuánto es treinta y uno entre dieciséis? Uno punto noventa y qué? Uno punto noventa y qué? ¿Sí? Uno punto noventa y algo. ¿Sí? Está interesante. Great. It can take a lot of time to write out a series, especially if it's an infinite series. A shorter way to write down a series is to use what's called sigma notation, which we've shown here. This big symbol that kind of looks like an E is the Greek letter sigma. Let's talk about what all the letters and numbers here mean. The sigma means we're adding a bunch of numbers together. So the sigma tells us we're working with a series, also known as a summation. The number on the bottom is called the lower bound, and it indicates the start of the sum. The number at the top is called the upper bound, and it tells us where you stop the sum. The letter over here is called the index. It doesn't matter what letter you use, common letters include i, j, and k. And then the expression for each term is written to the right of the sigma. Okay. Let's put this on again. Each term, it doesn't matter what letter you use, common letters include i, j, and k. And then the expression for each term is written to the right of the sigma. Okay. No, par a moment. Dijo summation. En español le llamamos sumatoria. La sumatoria es la adicción de los términos de una c. Y para no aburrirnos lo escribimos con la letra sigma mayúscula. Es el símbolo que significa que se van a adicionar todos los términos, cada término, a, desde asumirse 1 igual a 1, para este caso el primer término sería a 1 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5. Y nada más porque nos dice el rango inferior y el rango superior. La sumatoria entre rangos. No uso la palabra límite para no confundirnos con el concepto matemático de límite. En lenguaje coloquial, donde empieza algo y termina algo, le llamamos los límites. El límite inicial, el límite final. Pero en matemática el límite tiene otro sentido. Ahorita están padeciendo con ello. Espero que trabajen con ello y lo hagan suyo, más suyo, cada vez. Por eso es que en lugar de usar ese sustantivo límite, apelo al uso de un sinónimo que es rango, en español. Rango es sinónimo de límite. Frontera, 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 es sinónimo. Entre dos valores, entre rancos, la sumatoria entre rancos, y aquí ponemos entre dos valores, en este caso numéricos, o dos términos. Para esta serie, sería desde el 1 al primer término, y el último término sería el quinto término. El primer término y el segundo término. El primer término es igual a 1, y el quinto término es igual a 5. Entonces sería 1 más 2, más 3, más 4, más 5. El primer término es 1, el segundo término es 2, el tercer término es 3, el cuarto término es 4. Y el quinto término es 5. Desde 1 hasta 5 es la sumatoria, desde 1 hasta 5. Desde i igual a 1 hasta 5 es lo que nos dice. ¿Pero qué es la sumatoria de 2 a 1? ¿Unos 70 de los matemáticos? ¿En dios? No sé, qué buena pregunta. No tengo que ir preguntarle a mis cuatro. ¿Por qué le llaman la sumatoria? Según eso, porque así se dirigen al signo, cuando está haciendo esa función. Porque es un proceso. Es un proceso, es una acción. No es solamente el término general de la adición, el término general de la adición es la suma. Cuando haces una serie de sumas, entonces interpreto que sería una sumatoria. Gracias por tu aportación. He aprendido algo mejor. No para mí, no sé cuál es lo demás. Para mí es verdad. Todos los días, tarde de aprender algo mejor. Ahorita estoy enfatizando un poco en el lenguaje. Porque lo importante en ciencia es que tengamos un lenguaje común. De otra manera, nos confundimos. Y confundimos a los demás, porque podemos estar hablando de cosas diferentes pensando que son las mismas. O al revés. Podemos pensar que estamos hablando de cosas diferentes cuando es lo mismo. Entonces, la sumatoria es la suma de términos entre dos intervalos o límites. Sería otro, no mantenemos este valor. Entre dos límites o fronteras o randos. ¿Por qué randos? Porque la distancia entre estos dos números, la distancia, o lo que hay de aquí hasta acá. Esta distancia de aquí, acá, en español, se llama intervalo. Digamos que la suma en la serie del intervalo entre uno y cinco, es el intervalo de allá a acá, es el espacio entre las fronteras. Y las fronteras son los rangos. Rangos. ¿Por qué enfatizo esto? Porque el inglés intervalo es range. Y algunos en español lo traducen como rango. Típicamente, está presentándose los resultados experimentales o de trabajo de campo. Bueno, y le preguntan, ¿en qué rango hiciste tus mediciones? ¿En qué rango? Bueno, ¿a cuál te refieres? ¿Al superior o al inferior? ¿Al inicial o al dinámico? No, ¿en qué rango? Ah, ¿en qué intervalo? Ah, mi intervalo es como entre el rango inferior fue el tanto y el rango superior fue el tanto. ¿Por qué? Porque rango es intervalo. Range, rango, rango no. Range es intervalo. Rango son los límites. Por las fronteras. Por las fronteras. Los valores máximos y el mínimo. Esos son los rangos. Es como en términos militares. De jerarquía militar. Se habla de que el rango mayor de un ejército es el del general. El rango inferior es el del soldado raso. Y uno asciende rango, ¿no? De soldado a cabo, de cabo a sargento, de sargento a teniente, etcétera, etcétera. Teniente, sosteniente y no sé qué es eso. Subteniente, teniente, capitán. Hay dos niveles de capitán, capitán primero, capitán segundo, y luego sigue mayor. Luego, sí, a ver que cuando llega mayor, ya hay mayor. Mayor. Estos son rangos. Son los niveles. Igual aquí, el nivel más bajo, el nivel que sigue, el nivel más alto. Esos son los rangos. Porque range es intervalo. Range no es rango. Si range, si la traducción de range fuera rango, decía un maestro mío, la traducción de change sería chango. Entonces, mucho cuidado. Este es el rango superior y este es el rango inferior de la suma torta. La suma torta entre estos rangos y el espacio interior es el intervalo. Or range en inglés. En inglés, a los rangos le dicen bounds. Entonces, rango es bound en inglés. Entonces, por favor, no se hagan más bolas todavía, lo que ya está. Ahora sí. Después de este primero cultural cortecia de la Fundación Alba, continuemos con la matemática ya que sabemos de qué estamos hablando. Let's put this all together. Each term looks like the expression to the right of the sigma. But everywhere you see the index letter, which is I in this example, you plug in a number between the lower bound and the upper bound. The first term to sum is A1. And then we keep adding more terms until the index equals the upper bound of 5. So this expression equals A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. So this sigma expression is equal to this sum here. Okay, now it's your turn. Here's a series. 2 plus 5 plus 8 plus 11. Which of the following is a way to write this series in sigma notation? Bien, ¿cuál de estas sería una forma de escribir esta serie en notación de sigma? ¿Qué es la primera? La primera. La sumatoria de 3 y menos 1. ¿Cómo se lee? Se lee así. La sumatoria de 3 y menos 1 desde i igual a 1 hasta 4. Es decir, los rangos se leen hasta el final. Los bounds. Entonces, ¿alguien dice que la primera? Sí, la primera. Sí, la primera. Vamos a ver. We want the first term, or the i equals 1 term in the series, to be 2. The i equals 2 term should be 5. The i equals 3 term should be 8. And the i equals 4 term should be 11. Which of these formulas works? Well, let's start with the first one. The first one says the i equals 1 term is 3 y menos 1. And when i equals 1, that's 2. That seems to be good. What's the second term? Well, when i equals 2, we get 3 times 2 minus 1, which is 5. 3 times 2 minus 1 is 5. That's still good. So this is looking pretty good. The third term is 3 times 3 minus 1, which is 8. And the fourth term is 3 times 4 minus 1, which is 11. So this one seems to work. You can try the other ones, but you'll find that they don't work for every turn, or they don't work at all. Right, here it is. You can read this as the sum from i equals 1 to 4 of 3i minus 1. To see why this is right, you can also draw an input output table. I goes from 1 to 4, and so 3i minus 1 has the values 2, 5, 8, and 11 for each of those values of i. So this sigma expression is the sum of 3i minus 1 when i goes from 1 to 4. So that's the sum of these numbers. Next question. What is the value of this sigma expression? The sum from k equals 1 to 6 of 2k squared. Bien. Ahora, ¿cuál sería el resultado de la sumatoria de k igual a 1 hasta 6 de 2k cuadrada? Ahora podemos ver también la sumatoria de 2k cuadrada desde k igual a 1 hasta 6. ¿Claramoslo? ¡Báganlo! Pero hacemos el resultado. ¿Cómo sería entonces? Desde k igual a 1, entonces sería la primera sería 2 por 1 al cuadrado. Más 2 por 2 al cuadrado. Más 2 por 3 al cuadrado. Más 2 por 4 al cuadrado. Más 2 por 5 al cuadrado. Más 2 por 6 al cuadrado. Más 2 por 6 al cuadrado. Más 2 por 1 al cuadrado. 1 por 1, 1. Por 2 sería 2. Más 2 por 2, 4. Por 2, 8. Más 3 por 3, 9. Por 2 por 2, 18. Más 4 por 4, 16. Por 2, 32. Más 5 por 5, 25. Por 2, por 2, 50. Más 6 por 6, 36. Por 2, 72. ¿Cuánto va a la suma de eso? 180. 180. 180. 180. 180 y 182. ¿Para esto? ¿Para esto? Exacto. There are 6 terms in this expression. The first is 2 times 1 squared, and the last is 2 times 6 squared. The sum of the 6 elements, which is the value of this sigma expression, is 182. We've been talking so far about finite series. If there are infinitely many terms being added together, then the series is an infinite series. For infinite series, you'll usually see an infinity symbol for the upper bound over here. So now this is the sum from i equals 1 to infinity of a i. Last question. How would you write this series? 1 minus a half, plus a third, minus a fourth, plus a third, minus a sixth, and so on, in sigma notation. This is R. ¿Cómo escribiría esa serie? Se sigue cumpliendo la definición suma de términos de una secuencia. Tenemos... ¿Cuáles son los términos? Los términos son 1, menos un medio, coma, más un tercio, coma, menos un cuarto. Es decir, este es el número. Un número racional, negativo. El que sigue es un número racional, positivo. El que sigue es otro número racional, negativo. Entonces, sigue, aunque esta sería la secuencia de números negativos, positivos, negativos, positivos, alternante. Es decir, una secuencia de números alternantes en cuanto a su signo. Cuando hago operar el signo en esta relación como suma de términos, la interpreto como una serie. Y puede entonces tener resultados numéricos de esta secuencia de números tratada como una serie de números. ¿Bien? Si es así, entonces, ¿cuál sería la forma de representarla como una serie con notación sigma? ¿Hay cuatro opciones? ¿Podría ser una? ¿Podría ser varias o ninguna? ¿La dos? ¿La primera? ¿Alguien dice que la segunda, solita? No, caigan, 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 caigan. ¿Alguien dijo que la primera, sola? Tampoco. ¿La primera y la segunda? No. ¿La primera y la tercera? ¿La primera y la tercera? Correcto. ¿Cuál es la diferencia? No, primero. Son iguales. Aquí son iguales. En los rangos. En la expresión son iguales. Salvo que en un caso la potencia se le resta a un término y en la otra se le resta a un término. Esto es lo que nos va a dar, finalmente, el signo alternante a los términos de esta secuencia y serie. Great. A tricky part for this question is that the terms alternate between positive and negative. So that's what this minus one in the numerator does. This expression in the numerator alternates between negative one and positive one. So that's how you express what's called an alternating series in simple notation. A series that alternates between positive and negative terms. Also, this plus one could have been a minus one and you still get the same series. Entonces, tenemos una serie alternante cuando los signos de los números de la secuencia o de la serie cambian de uno a otro de positivo a negativo. De un número negativo a un número positivo. De un número negativo a un número positivo. De un número negativo a 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 que ayudan a describir de manera bastante cercana a muchos fenómenos naturales. Y dentro de esos fenómenos naturales a fenómenos biológicos. Tenemos ahí una flor como una margarita, que es un girasolo, que sería un caso similar, un girasolo, una margarita, es una flor muy distinta. Que cuando hacemos una relación entre sus componentes podemos encontrar que se puede describir con base en series de números en secuencia espiral. Aquí sería la escuadra, sería en el sentido de las manecillas del reloj. O incluso, en el sentido, encontrar a las manecillas del reloj y notar un número diferente. Y es una amazonasco. Aprovechando que se aproveche el fin, que se acerque al fin de semana. No, esa fue la vacilada del fin de semana pasado. Además de la casa y entonces ser más fácil de que resuelvan su segunda o tercera evaluación, hagan el ejercicio espiritual de observar y contemplar a su alrededor a la naturaleza. Aún en la Ciudad de México hay objetos naturales, no todos son artificiales, no todos son artificiales como los edificios. Observen y busquen objetos que pudieran, objetos naturales, que pudieran ustedes tal vez, tal vez hagan la hipoteca, tal vez describir por medio de series numéricas. Porque de eso seguiremos hablando en las próximas clases. Bien, por ejemplo, hay diferentes tipos de series. Dependiendo de las relaciones de los términos. Pueden haber relaciones aritméticas, es decir, de suma y de resta, aunque sean alternantes. Pero también puede haber otro tipo de relaciones. De relaciones matemáticas, no solo de sumas y de restas. Las estaremos viendo entonces en la próxima clase. Por hoy, terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.